Bendiciendo su nombre, fue el gran amor de Dios. Su amor se alivestó, fue la gracia de Dios, que desde muchos me escogió. Para caminar en la luz, fue la gracia de Dios, las cuerdas me han caído. Bendiciendo su nombre, fue la gracia de Dios. Bendiciendo su nombre, fue la gracia de Dios. Las cuerdas me han caído. Bendiciendo su nombre, fue la gracia de Dios. 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 Bendiciendo su nombre, fue el gran amor de Dios. Y un profeta me envió Los misterios vuelven yo En el amor de Dios Las muerdas me han caído En lugares derechosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las muerdas me han caído En lugares derechosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las muerdas me han caído En lugares derechosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Gracias por ver el video